¿Qué es la jornada de campaña? No, no, eso es universal. Es universal. Y justamente la semana pasada se registró una denuncia de un periodista que también es político donde decía que el presidente de la Junta Central Electoral se había reunido en hora de la madrugada con el presidente del PRM y el consultor jurídico del Palacio. Y bueno, el papel del presidente de la Junta es reunirse con todos los jefes de partido y eso él no tiene que hacerlo a escondida. La nocturnidad a veces los mismos funcionarios la utilizan porque no tienen tiempo en el día y se presentó una reunión y lo hacen, pero siempre la hacen en la oficina de la Junta Central Electoral. Pero hay quienes aprovechan cosas para desacreditar el árbitro. Pero él desmintió eso. En este caso, el presidente de la Junta Central Electoral, que es un hombre correcto y que está actuando bien, dijo que no se ha reunido con nadie ni en Arroyón ni en ninguna parte y a esa hora menos. Bueno, pero también lo desmintió el consultor jurídico del Poder Ejecutivo y yo aprovecho para decirle a los políticos, sobre todo a los jefes de partidos, que controlen su gente, que dejen esa bellaquería de hacer maldad para dañar reputación y para desacreditar el árbitro. Yo pienso que no es bueno que se empiece desde temprano a tratar de hacerle daño a la Junta Central Electoral porque para que el proceso electoral sea sano, transparente, legítimo, para que el proceso electoral sea un instrumento de fortalecimiento de nuestras instituciones, lo que hay que apoyar a la Junta, no desacreditarla, porque eso luego lleva desasosiego a la sociedad dominicana y eso puede degenerar en situaciones que luego todos nos podamos arrepentir. Además, se nota claramente que el presidente de la Junta está haciendo grandes esfuerzos para que todo se lleve bien, con transparencia, a tiempo, comunicándose con los diferentes actores políticos para que todo el mundo tenga confianza. El cronograma lo está llevando como tiene que ser. Entonces yo creo que ese ruido es innecesario. Yo estoy de acuerdo con que hay que hacer oposición, pero la oposición no es a la Junta Central Electoral. Incluso en el pasado, uno de los grandes errores del PRD, que ahora es PRM y una parte de su tiempo, del PRM que no es un partido tan viejo, también perdió mucho tiempo haciéndole oposición innecesariamente a la Junta Central Electoral cuando tenía que hacerle oposición era al PLD. Ahora el PLD, porque en este caso fueron unos colegas de Santiago que hicieron la denuncia, pero luego lo asumió el candidato del PLD, Abel Martínez. Y yo pienso que no, que Abel Martínez tiene que esbozar un discurso para hacerle oposición, para enfrentar duramente, con arrojo, con inteligencia, bien conceptualizado, pero oposición a Luis Abinader y al PRM. Mire, Mundo siempre me pide cuenta de cómo van las alianzas, de qué pasa, si eso fracasó, si han amarrado cosas nuevas o qué es lo que hay. Pero él entonces tiene la información, me la pregunta a mí, dígame qué es lo que tiene de la alianza. Bueno, ayer lo primero que corrió por todas las redes de que ya la alianza es una realidad, pero hoy sale un tweet de Nuria Piedra que dice, mire cómo dice don Freddy, creo que el opositor habría acordado 120 alcaldías y 200 distritos municipales. Eso evidentemente habla de la parte municipal, un avance fundamental en materia de esa alianza. Ahora, ahí no aparece en la parte senatorial. No, porque las elecciones son en mayo, las que vienen adelante son las... Sí, pero la fuerza del pueblo quiere que sea cerrada. Bueno, pero no es lo que la fuerza del pueblo quiere, es lo que se pueda negociar. También, también me llamó un pajarito. Cuando le digo que me llamó un pajarito es que me llamó una persona que forma parte de ese proceso de negociación. De que realmente lo que viene tiene mucho más alcance que eso. Ah, bueno. Ojalá que se dé la alianza porque eso le daría un equilibrio a las elecciones. Porque si no hay alianza, Luis Abinader y el PRM van cómodos. Sí, pero yo creo que ahora mismo el panorama se le está poniendo gris al PRM. Que estaba feliz pensando que iba a mantener la división. Mientras tanto, lo que no ha cuajado es la alianza. Vamos a esperar entonces que el viernes que vence el plazo para la alianza de la municipal. Miren, don Freddy, yo tengo la información de que faltan dos o tres cositas para que sea una alianza cerrada. Cerrada, ¿eh? ¿Usted sabe cómo fue que dijo Francisco Javier? Cerrada. Es así que la quieren. Ahora, evidentemente que ha habido unos mensajes ahí que crean cierto nivel de incertidumbre, como el caso de que cuando Abel fue a San Juan a juramentar a su candidato, a Lenín de la Rosa, su candidato alcalde, habló de un candidato a senador. En este sábado pasado se juramentó a Marino Collante y eso como que entonces crea cierto nivel de dificultad. Sin embargo, sin embargo, don Fernández estuvo este fin de semana en San Juan de la Maguana. ¿Y usted sabe dónde fue que durmió? ¿Eh? Fue en la casa de la Mundo de la Rosa. ¿Qué quiere decir eso? Que las negociaciones están mucho más avanzadas de lo que quisiera el PRM. Lo de San Juan hace mucho que está amarrado, pero no a nivel del partido, sino a nivel de los dirigentes provinciales. Ellos mismos fueron los que amarraron sin los partidos. Y tengo entendido que Monchi también está amarrando de manera particular lo de Santiago, porque necesita el apoyo de la fuerza del pueblo. Antes de irnos, decirle que un sector, el sector de la izquierda de República Dominicana, está de luto porque murieron dos de sus dirigentes en las últimas horas. Murió Raúl Pérez Peña, el bacho, y también Iván Rodríguez Pelier. Son dos dirigentes que militaron desde el 14 de junio, estuvieron junto con Manolo Tavares Justo, estuvieron en Manacla, en la guerrilla, y también tuvieron una dilatada vida de militancia en la izquierda. Yo que conocí a los dos, porque el bacho fue periodista, columnista del periódico Listín Diario, y visitaba mucho los medios de comunicación con su famosa nota de prensa. Le doy el pésame a los familiares, tanto del bacho como de Iván Rodríguez, ambos fallecidos, y que Dios le acoja sus almas. Bueno, don Freddy, igualmente yo tuve, pues, aunque el bacho no era de mi generación, pero especialmente cuando él hizo esos intentos políticos, que fue candidato a diputado, que fue candidato a presidente, en ese entonces... Con la consigna del bacho va. El bacho va. En ese entonces yo era reportero, y tuve la oportunidad de entrevistarlo en varias ocasiones. Y la verdad que era una persona bastante agradable, un periodista con mucho conocimiento de historia, mucho conocimiento de la historia reciente, porque fue incluso, la vivió, fue un guerrillero. Sí, sí. Y entonces sabía mucho de eso, y era una persona que realmente fue una leyenda de... De la izquierda. De la izquierda y del periodismo dominicano. Señores, gracias por participar con nosotros en Mérida. Nos los esperamos mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!